Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Raimo 6 Amigos, como ya sabéis, ayer día 14 de mayo Tuvimos la presentación completa de la nueva temporada Llamada Dread Factor, pues bien Publica algún que otro vídeo, ya que no podemos grabarlo Porque, bueno, en uso de España no nos lo presento Como tal, tenemos hoy Algún que otro vídeo explicando todo lo que también se vino Vale, en este caso, como vais a ver justo ahora Tenemos nuevo modo arcade Permanente, que además, pues Como ya sabéis, tenemos la lista de reproducción De los modos arcade totalmente permanente ¿Vale? Así que, sin más, vamos A verlo por aquí, a ver si se me quita Ahí lo tenemos, vale, estamos con el Compa Robert, desde Ubisoft Barcelona Estamos muy emocionados De traerte finalmente La nueva lista de reproducción de modos arcade Puedes tener en tu mano temporada número 2 Queremos unitar a un lugar para que los jugadores Jugaran y disfrutaran de todos estos modos de juego De manera, bueno, de manera arcade También sentimos que todos estos modos de juego Merecen un lugar permanente dentro del juego La verdad es que sí Y vamos a estrenar con una lista de 5 arcades Así que ahora podrás, desde el menú Saltar directamente a una cola Para todos estos locos y divertidos Modos de juego arcade O incluso puedes ir a personalizadas Y crear tus propios lobbies con tus propios amigos Estamos lanzando arcades como Golden Gun En el que tu única arma es el Golden Desert Girl O incluso el modo Headshot Un modo de juego en el que la única forma de matar a tu enemigo Es, o tu oponente Es disparar a la cabeza También estará en el modo Sniper Lo tenemos justamente aquí Gente, bueno Está como tal también el Team Deathmatch El que tenemos Bueno En fin Si estamos moviendo a mover TDM o Team Deathmatch Lo han movido aquí, ¿vale? A esta reproducción Porque la verdad es que no tiene ningún sentido Lo estuviera para ir suelto Y en fin, que no No tiene ningún sentido Así que Lo han metido de nuevo Bueno, lo van a meter en este caso A los modos permanentes De que encaja mejor aquí Y si te has prestado atención Mencione 5 modos de juegos de arcade Y eso es porque estamos aprovechando la oportunidad Para lanzar un nuevo arcade Llamado Free For All En el que Bueno, vamos a verlo justamente por aquí Eres tú contra todos Literalmente es un todo contra todos, tío O sea, que guay, ¿eh? Esto me mola bastante O sea, tendrás directamente un mapa Contra otros jugadores Y tendrás que luchar para llegar a la victoria De hecho, lo estás viendo por aquí Bueno, perdón Allí nos puse arriba Y ahora, bueno, en fin Podré jugar sin ningún tipo de restricciones A estos 5 modos de juego Mola bastante, ¿eh? Amigos, mola bastante Lo he dicho Sobre todo el que más me ha gustado Obviamente ha sido el nuevo campo esto La verdad Este de aquí Por el hecho de que Hostias, pues tenemos gente Un modo nuevo Que eso está bastante guay Porque, oye Los demás estaban bien De hecho, me lo pregunté en su momento El tema de que Vale, sí Estuve recapitulando El tema de modos de juego Y había literalmente modos de juego Que no eran modos de juego ¿Vale? O sea, eso de jugar con los operadores Vanilla del juego Como, tío Es que esto no es un modo de juego Esto es como jugar Bueno, como se supone Que era el juego Hace no sé cuántos años Pero realmente no era así Porque hay personajes Como, por ejemplo Pulse Que en su momento No tenía naco Ahí la tienen por la cara No sé la verdad Me pregunté Lo he dicho En su momento Si iban a meter algo Justamente para esto ¿Vale? Por si iban a meter más modos de juego En principio Son 4 de siempre De hecho Los de siempre son 3 Porque el TDM Ya está como tal en el juego Meten el Golden Gun Meten el modo sniper Y meten el modo headshot Bueno, están bien Ya sabéis que Para mi gusto De esos 3 Exceptuando el modo sniper ¿Vale? Que al final la gente Se dedica mucho a ratear Y jugar con la pistola Cuando, bueno Me gustaría que jugar Solo sido Con el tema sniper Pero bueno También el chulo es El modo headshot Que está bastante guay Sobre todo para practicar Para calentar La verdad Eso disparar Y la cabeza Solamente para matar Está muy bien Lo que me he decepcionado Un poquito Gente Esto no lo comenté ayer Porque, bueno Lo he visto ahora Más en detalle Es Yo pensaba que Todas las semanas Tendríamos un modo De juego distinto ¿Vale? Es decir que Esta semana por ejemplo Viene el golden gun La semana que viene Viene solamente El modo headshot La tercera semana Viene el modo sniper Y así ¿Qué pasa? Que tenemos Todas las listas De reproducciones listas ¿Vale? O sea, esto En un juego ultra famoso Ultra conocido Ultra jugado Estaría de putísima madre ¿Vale? Estaría muy bien ¿Qué pasa? Un juego en el que Te cuesta muchísimo Encontrar partidas Porque Bueno, porque no hay Tanta gente jugando Es un poco castaña ¿Vale? Porque si van a dividir A los jugadores En cinco listas diferentes ¿Vale? O sea Va a estar complicado La verdad Pero bueno Al menos el modo de juego Que han puesto Es de un solo jugador Así que ese no creo Que tarde más en encontrar ¿Vale? Porque de hecho Es de un solo jugador Y va a empezar En cuanto esté como tal Los otros Bueno, pues tienes al final Que meterte en un equipo De cinco Tal y cual Y en fin No lo sé La verdad Esperemos que esto No influya demasiado A la hora de buscar partidas Porque si ya de por sí Por la mañana Por ejemplo Que es cuando yo suelo jugar Tarda la vida entera En contra partidas Porque es así La verdad No sé a cuánto Bueno ¿Cuánto tardará vosotros El tema de buscar partidas? Pero por la mañana Tarda un montón De hecho De cinco, diez, quince minutos Buscando partidas Y se te quitan las ganas Pero bueno Amigos ¿Qué os parecen los nuevos modos de juego? Bueno, los nuevos modos ¿Qué os parecen los nuevos modos de juego? De todos contra todos En el que irás escalando Según vayas matando A todos los que hayan en partida La verdad es que me gusta bastante Mi gente Sin más Un placer nuevo En el siguiente video Con más y mejor Y por supuesto Os leo en los comentarios ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Pero dale Que te veo Te veo